El ministro de Energía, Rafael Alarcón, informó que un consorcio liderado por la empresa china Mason Energy se adjudicó la construcción de la planta industrial de carbonato de litio en el Salar de Iyuni, Potosí. La empresa es un grupo que está liderado por la empresa Mason. Se ha adjudicado por un costo de 96 millones de dólares la construcción de la planta de carbonato de litio, que debería estar construida en 14 meses. La firma asiática se adjudicó a ese proyecto por un monto de 96 millones de dólares, por lo que en la siguiente semana se dará la orden de proceder para la construcción de esta planta. La planta industrial de carbonato de litio junto a la planta industrial de cloruro de potasio, que iniciará operaciones en agosto de este año, forman parte de la fase de los dos proyectos de industrialización de litio en el Salar de Iyuni, una vez concluida la etapa experimental con las plantas piloto. Las fases del programa gubernamental serán ejecutadas en sociedad con el consorcio alemán ASIS System para la fabricación de baterías, hidróxido de litio y otros, según datos oficiales.